Con una mano, gira la perilla y levántala para liberar el pistón. Ahora, dobla el cuadro. Para doblar el cuadro a su posición original, repite estos pasos de forma inversa. Para doblar el poste del manubrio, levanta el seguro y gira la manija hacia abajo para liberar el poste. Si sientes cuando manejas tu bicicleta que tiene mucho juego el poste, puedes apretar el tornillo con una llave Allen.